Más tropiero, cansado de componer para minorías, aceptó el encargo de una canción para la Convención de Admiradores del Dr. Miles Flanagan, distinguido odontólogo de Nebraska. Homenaje al cual concurrieron miles, perdón, Miles Flanagan y tres personas más. A partir de ese momento, Mastropiero se volcó francamente hacia la música masiva. La música masiva, escribió, es más que música, es música masiva. Pronto comenzó a componer música incidental para conocidas series de televisión, como por ejemplo, Hospital de Urgencias, la que narra la vida cotidiana de un equipo de fútbol americano. Y también el Escuadrón Canino, aventuras de los perros adiestrados de la policía y la mascota del escuadrón, el subteniente Johnson. Se recuerda a su música para la serie policial sobre el teniente Stanley y el sargento Morrison, titulada Deber Imposible, rebautizada por los críticos, Imposible Deber. A continuación, y finalizando ya este recital, presentaremos de dicha serie el episodio ¿Quién mató a Tom MacCoffee? La escena en un local nocturno de Manhattan, donde una pianista negra canta las desdichas que sufrió en su infancia. Gracias. Gracias. Gracias.